Micaela llegó al mundo hace unos días para felicidad de sus orgullosos padres que ya habían desvelado el misterio que se esconde tras un nombre que tiene mucho significado para ellos. Tras el nacimiento de su primera hija en común, Yolanda Fonti y el expolítico Antonio Miguel Carmona ya pueden disfrutar de la pequeña Micaela en casa. La actriz, radiante y visiblemente emocionada, abandonó el hospital madrileño en el que dio a luz muy bien acompañada por su madre, Cookie Font. Aunque la orgullosa mamá no quiso dar muchos detalles sobre el parto, sí se sabe que Micaela llegó al mundo por cesárea y con un peso de dos. 350 kg. Con su hija en brazos, Yolanda confirmó que se encuentra muy bien y además aprovechó la ocasión para agradecer el cariño recibido por los medios de comunicación presentes. Con una gran sonrisa en el rostro y ya subida en la parte trasera del coche, Yolanda intentaba tapar la carita de su hija con una manta, aunque no pudo evitar que su gesto de felicidad reflejase el momento tan especial que está viviendo tras el nacimiento de su pequeña. Como ya avanzó la propia Yolanda hace meses, el nombre elegido para la pequeña ha sido un guiño hacia su propio padre, mi padre que es mi ángel se llamaba Miguel, al igual que el padre del papá, y el papá se llama Antonio Miguel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!